Hola, soy Marlene Romero de Monterrey y pues me encanta el México de hoy porque ya no tenemos que estar tardando bastante en el tráfico porque pues ahora los carros vuelan y ya no tenemos que detenernos sobre los semáforos. Puedo pasar más tiempo con mis amigos porque ya no hace falta tener que llegarle toda la mañana a la escuela, tipo nada, antes de que un ratito y en tu casa. Entonces todo el demás día te la pasan sin padre con tus amigos y bueno, la comunicación es más fácil porque ya no tenemos que usar las computadoras o los celulares, sino que ahora podemos tener conversaciones más visuales con los seriogramas y pues está padre.